8 de marzo, Día de la Mujer Un feliz día para todas las mujeres que salen de sus horas de confort Chao y auguri a tutti le donne por la nostra festa Chao Donne, tanto auguri por la vostra festa Un bacio Auguri a tutti le donne, buona festa de Donne a tutti Chao ragazzi, chao, chao 8 de marzo, Día de la Mujer Un feliz día para todas nosotras Hola a todas Quiero desearles feliz día de la mujer 8 de marzo, besos Bueno, feliz día de la mujer Feliz día de la mujer Desde Argentina les deseo de todo corazón un muy feliz día de la mujer Aguri a tutte le donne, uomini, vogliateci bene Buongiorno, feliz día de la mujer Espero que todas la estén pasando lindo Yo acá rodeado de verde, que es el lugar donde me gusta estar Y donde suelo ser feliz Les mando un abrazo gigante para todos Auguri, auguri a tutti le donne per la nostra giornata speciale 8 de marzo, feliz día de la mujer 8 de marzo, feliz día de la mujer Feliz día a todas las mujeres En especial a las que somos invisibles Que nos dedicamos al trabajo de ir a casa Y a atender a la familia Que pasemos un hermoso día Hola, buenos días Quería desearles un feliz día de la mujer Para todas Besos grandes Auguri a noi Hola, soy Chicho Osorio De Córdoba, Argentina 8 de marzo, día internacional de la mujer Les deseo lo mejor Muy feliz día a todas nosotros Bueno, desde acá de Córdoba Espero que todas pasen un hermoso día de la mujer Besito grande Feliz día a todas las mujeres Que neste día Seguimos bien Nos somos a força del mundo Un brindos Hola, soy Fabiola de la Precilla Soy artista plástica Doctora en artes Investigadora visual Soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba De la Universidad Provincial de Córdoba Y vengo de hacer una experiencia En la Universidad de Potsdam La Reina Alemania Les mando un gran saludo A todas las mujeres en nuestro día A las mujeres que luchan Que sostienen este planeta Que luchan por sus sueños Un abrazo muy fuerte Desde Córdoba, Argentina Para todas nosotras Pasión y coraje Eso es lo que receto yo A cada una de ustedes Pasión y coraje Para enfrentar la vida Para vivir en este mundo Para poder hacer el camino Que nos corresponde El que elegimos Feliz día de la mujer El mes de la mujer El universo de la mujer Feliz, feliz, feliz Un abrazo enorme Nosotras, las mujeres Venimos desde siempre Con el latín ardiente De ser más que mujeres El sexo nos define Pero el alma nos marca Ya que llevamos dentro Un verbo como lanza Cardo azul, rosa pálida Dar a luz Y dar luz Es nuestro cometido Pero tal como Eva Seremos más que eso Sumaremos locuras Travesuras Agua fresca Y toda sombra vana Se llenará de fiesta Guardemos al silencio Nuestro mayor respeto Pero gritemos fuerte Todos nuestros derechos Y así das a la tierra Frente a toda tormenta Volemos por el cielo Llenándolo de estrellas Un abrazo grande Desde Villa Allende Argentina Hola Con Anastasia Mirata Le queremos desear A todas las mujeres Y nos incluimos Feliz Día de la Mujer Salom leculam Y om me guisas omeach Yege la gemio mi afe Ven eedar Neshi kot Bye bye Hola Desde Australia De vacaciones Una mujer cordobesa Y argentina Les desea Un día maravilloso Que cada una Se sienta en armonía Con el camino que ha elegido Un fuerte abrazo A todas las mujeres Feliz Día Chau Freud decía que la gran incógnita De su vida Era Que es lo que quería la mujer La mujer lo único que quiere Es ser amada Feliz Día Hola Feliz Día Mujeres del Mundo Desde mi querida Argentina Córdoba Específicamente Villa Allende Les mando este beso enorme A todas Y en esta oportunidad Le pido un segundito A todas ustedes Para que reflexionemos Sobre el Día de la Mujer Sobre nosotras Pensemos que hay un montón De mujeres hoy Que todavía están sufriendo Dentro del mundo Hay mujeres que son Obligadas a casarse Prematuramente Hay mujeres que son Vejadas Violadas Secuestradas Hay mujeres Desde Somalía Desde un montón de países Y acá la vuelta Que todavía están sufriendo Entonces yo les propongo Mujeres queridas Pensemos ¿En qué mundo queremos vivir? Pensemos ¿Qué hacemos nosotras? Para mejorar ese mundo De las mujeres En las que queremos vivir Así que bueno Cinco minutitos Nosotras somos privilegiadas Estamos rodeadas Por hombres que nos quieren Que nos enaltecen Pensemos en las otras Y seamos solidarias ¿Sí? Mujeres queridas Ayudemos No entre nosotras Un beso enorme para todas Las quiero mucho 8 de marzo Día de la Mujer Feliz Día Hola Les mando de aquí Desde la Sierra de Córdoba Un gran saludo A todas las mujeres del mundo Muy feliz Día de la Mujer Y adelante Haciendo honor al trabajo Feliz Día Para todas las mujeres 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Feliz Día a todas Saludamos Feliz Día Feliz Día Feliz Día Feliz Día española y para el día de las donas os volvía a felicitar a todas, así que feliz día al nuestro día, feliz día a la dona. Feliz día de la mujer desde Córdoba, Argentina. La mujer es un símbolo de ternura y de amor. Espero que pasen un lindo día. Besos a todas. En este gran día, feliz día para todas. Hola a todas. Quería decirles que todo bien con el ancho, pero nosotros somos mujeres en los 365 días del año y por eso feliz día a nosotros. Bueno, queremos desearles un feliz día de la mujer por todo lo que significa ser mujer, por todo el sacrificio, por toda la dedicación que cada una pone en cada una de sus tareas y en sus días. Feliz día. Feliz día. Feliz día de la mujer. Le deseo todo lo mejor. No quiero dominar ni que nos dominen. Feliz día. Para todas, de todos los continentes. Les deseo un feliz día de la mujer a todas las mujeres del mundo. Un beso muy grande de aquí de la Argentina. Que lo pasen muy bonito. Besos. Hola. En el día de la mujer las invito a abrazarnos. A abrazar todas las mujeres de nuestro clan, pero abrazar también a todos los hombres de nuestro clan. A decirles sí a la vida tal como es. Sí a nosotros tal como somos. Sí a nuestros padres tal como somos. Viva la vida y viva las mujeres superpoderosas. Chao. Feliz día de la mujer. Buenos días y feliz día de las mujeres. Besitos. Chao a todas y buena fiesta de las mujeres. Un beso y un abrazo de la Italia. Hola. Desde Córdoba, República Argentina. Les deseo un feliz día a todas las mujeres. a aquellas mujeres que en este año tan especial hacen escuchar su voz. Feliz día para todas ellas y para nosotras también. Feliz día de la mujer desde Córdoba, Argentina. Feliz día de la mujer. Feliz día de la mujer. La vida no es un tango, su cui si può hablarla. No es que no hay que ser. Nunca resumiré. ¡Gracias!